Música Vinieron a visitar, solo por curiosidad, la caverna subterránea de la Monga Pero en el lugar, había poco más que tristeza Explosivos por aquí, curanderos por allá, fantasía y decadencia por el set Son el sabor del mes, se besan como dos niñas a la moda Que trepan por tu espalda sin pedir, ya sé que todo se podría acabar Ya sé, y que, y que, así no odio más, así no amo más, así no limpio más Vacaciones en el más allá, ya sé que todo se podría acabar Ya sé, así, así, ay, 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 ay No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí Puedo ir a navegar en pelota por el mar Con la cara pixelada en las noticias Lloriquearte más Que es un escándalo ¿Cómo te comportas? Un altar te voy a hacer Para final le pondré Presidentes de cualquiera cosa Con la casa con esposa rubia Parecen momia Y viven en mi casa Y chupan de mi sangre sin pedir Ya sé Que todo se podría acabar Ya sé Y que, y que Así no odio más Así no amo más Así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé Ya sé Que todo se podría acabar Así, así, ay, 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 ay Tengo que esperar Que me vengan a buscar No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí No me quiero ir No me quiero ir Esta canción que voy a cantar a continuación es del grupo VIRUS y se llama Imágenes Paganas. En la niebla, en la autopista, junto al mar Hay gitanos, van celebrando un ritual Olvidado, mis propios dioses ya no están Es un lento Un remolino mezclan los besos y la ausencia Imágenes Paganas se desnudan en sueños En el espejo reflejos viajeros Un apagón sentimental La ruta pasa Vuelve el deseo y la ansiedad A este cuerpo Mi boca quiere pronunciar En silencio Un remolino mezclan los besos y la ausencia Imágenes Paganas se desnudan en sueños Oh 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 disco maldito. Y para esta canción necesito que me ayuden con el coro, que es muy simple. Le voy a pedir a la gente acá en el estudio y a los que están en la casa también, sí, a ti, que hagan esto, lo siguiente. Cuando ella haga la señal, sería así. Amar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, ves. A ver cómo dice. Amar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no. Muy bien, solo eso, dos, tres, y. Dice, sí, hace mucho tiempo viví lejos del centro, con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos. Jugaba la pelota, teníamos un perro, no me preocupaba nada, preocupaba nada perro. Mi mamá creía en Dios y nos llevaba a lavarlo. Cada domingo, cada semana, peinadito. En la mañana era una iglesia chica de ambiente campesino, el cura no tenía fama de viejo cochino, más lo que llamaba mi atención era otra cosa, una niña hermosa con vestido celeste. Sus ojos eran más celestes que su vestido, tan celestes que hasta eran casi blanquecinos. Me costó comprenderlo, no podía verme sentada con sus padres en la fila del frente. La mar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, ves. Ella rezaba con más fe que ninguna, palma contra palma, cada mano huesuda. Me preguntaba cómo sería el perfume de su cabello, mientras el sacerdote predicaba el evangelio. Yo esperaba los domingos hasta me daban ganas de ir a misa y me la aprendí de memoria, pero ella siempre miraba al frente. Pasó la Biblia entera, yo no me daba cuenta, ella no podía verme porque ella era ciega, una niña ciega que no podía ni ver el mundo. Se puso mi amor por ella mucho más profundo, desesperado, no sabía qué haría ni cómo le contaría que con ella yo soñaba. Cuando dormía en la librería del colegio vi un libro viejo sobre enfermedades de la vista, la tapa metálica de un tarro de conservas, un travo y una piedra. Me acerco discreto, pongo en su bolsillo luego del sacramento, un corazón en braille de tu admirador secreto. La mar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, ves, aunque no me vea, nada no me vea. La mar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, no, ves, todo cantando dice... Na na ni na 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 Amar el silencio, sí Aunque no me veas, no Aunque no me veas, no ¿Ves? Una madre en el estudio, ¿cómo dice? Amar el silencio, sí Aunque no me veas, no Aunque no me veas, no ¿Ves? Gracias Con la próxima baila, lo juro Grande, Pedro